Hola, estamos en su programa práctico y sencillo. Mi nombre es Jenny Galindo, soy diseñadora de joyas de No es Igual accesorios. El día de hoy vamos a hacer una linda pulsera en hilo anudado. Vamos a ver los materiales. Bueno, vamos a coger de nuestro hilo de anudar, vamos a coger más o menos aproximadamente 30 centímetros. Con nuestro briquete vamos a hacerle una terminal para que no se nos vaya a desbaratar el hilo. Cuando lo hacemos, entonces vamos a insertar nuestra piedra. Esta piedra puede ser en cualquiera, en cualquier tipo de piedra, sea semipreciosa, sea sintética, cualquiera de ellas como las que tenemos acá se pueden utilizar. Ensartamos nuestra primera piedra y le buscamos el centro. Al colocarle el centro, vamos a hacer nuestro primer nudo. Nuestro primer nudo funciona de esta manera. Vamos a coger el nudo sobre nuestra mano y vamos a dar una, dos y tres veces lo vamos a enrollar en sí mismo. Con nuestra pinza vamos a coger y vamos a llevar nuestro nudo hasta donde queramos que quede el nudo fijo y lo estiramos. Cuando llegue a donde nosotros lo queremos, solamente halamos de los dos terminales y queda listo el nudo. Llevamos nuestra piedrita que viene siendo como nuestro tope para que la piedra no empiece a bailar. Hacemos lo mismo de en el otro lado. Cogemos nuestro hilo, lo cogemos y empezamos a enrollar en sí mismo. Uno, dos y tres. Cogemos nuestra pinza y lo llevamos al extremo de la piedra donde queremos que nos quede nuestro nudo. Nosotros lo halamos una de las partes para que quede perfectamente ahí. Lo llevamos hasta allá y nos fijamos en que la bola queda perfectamente organizada. Esta sería nuestra primera parte para hacer nuestra pulsera. Después vamos a coger un trozo adicional de unos 15 centímetros para hacer nuestro broche. El broche lo vamos a hacer de esta forma. Cruzamos la pulsera para que quede el cruce. uno hacia la derecha, uno hacia la izquierda y uno hacia la derecha. Vamos a coger nuestro hilo adicional y le vamos a hallar la mitad. Acá toca tener un poco de cuidado porque es un poco de manejo de dedos. Queda nuestra pulsera, está acá y nuestro adicional del cordón nos queda acá. Vamos a hacer un rulito encima de nuestra pulsera. Vamos a coger nuestra pinza. La parte que queda al otro extremo la pasamos por encima de nuestro rulo y la sacamos por debajo de nuestra argolla y lo sacamos. Alamos los dos extremos con fuerza y apretamos. Como pueden ver nos ha quedado hacia este lado un rulito. Entonces volvemos a hacer el mismo procedimiento pero hacia el otro lado. Cogemos, hacemos la argolla encima de la pulsera, cogemos nuestra parte del otro lado, lo ponemos por debajo y lo sacamos dentro de nuestra argolla. No se preocupen, esto es de práctica, no nos va a salir de una pero lo vamos organizando, organizando. Como podemos ver nos quedó el rulito al otro lado. Ahí es donde vamos a llevar la guía de que por qué lado tenemos que ir haciendo nuestra argolla. Volvemos y hacemos nuestra argolla, cogemos nuestro hilo extremo del otro extremo, lo pasamos por encima de la punta de la argolla y lo sacamos dentro de la argolla y volvemos a ajustar. Vamos organizando y lo vamos ajustando. ¿Por qué? Porque este es nuestro broche. O sea, si lo dejamos suelto la pulsera va a empezar a rodar para un lado y para el otro. Vuelve y nos quedó nuestro rulito en este sentido y hacemos argolla, pasamos por encima y lo sacamos dentro de... perdón, volvemos a hacerlo. Hacemos argolla, pasamos el extremo por debajo y lo sacamos dentro del argolla. Acá es importante tener las pinzas para que no tengamos que complicarnos con los dedos porque los dedos no nos alcanzan a veces a coger. Y ajustamos. Ya tenemos nuestro broche, vamos a cortar el excedente, no tan a ras, sino un poquitico que nos quede para que cuando lo quememos no recoja y nos pegue el broche y no se nos vaya a desbaratar. Con el encendedor quemamos la punta y lo sostenemos. Hacemos lo mismo al otro extremo y sostenemos. Ya tenemos nuestro broche, pero no tenemos nuestro terminal en la punta. Entonces la pulsera se nos puede abrir. ¿Qué hacemos? Cogemos más o menos la medida de que nos va a entrar la pulsera en la mano. Entonces aquí quedaría nuestro tope que sería para que la pulsera no se salga. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con este nudo. Cogemos sobre la argolla y lo enrollamos dos veces. Una y dos. Lo mismo, cogemos nuestra pinza, lo llevamos hasta el final del broche para que nos sostenga. Alamos, sostenemos y queda. Ahí queda nuestro tope. Lo mismo hacemos al otro lado. Sobre el hilo, sobre nuestra argolla, lo enrollamos dos veces. Acá lo importante de las pinzas para que nos quede más fácil y no se nos enrede tanto. Alamos y nos queda. Cortamos excedente a ambos lados y quemamos nuestra punta. ¿Para qué? Para que el trabajo nos quede más fino, más arregladito, no se nos vaya a desbaratar y nuestro cliente no nos venga a hacer reclamos. Y así nos queda nuestro broche. Alamos las dos terminales que hicimos y lo vamos a ajustar al tamaño de la mano que tenemos. Lo podemos hacer en cualquier tipo de piedra natural, semipreciosa, sintética. Puede ser como lo tenemos acá. Pueden ser piedras redondas, cuadradas, ovaladas. Cualquier inquietud nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. No es igual accesorios en Facebook e Instagram.